Bienvenidos. En este tutorial os voy a enseñar cómo desinstalar un programa de un ordenador Mac. En este caso, el proceso que os voy a explicar, vais a daros cuenta que si sois usuarios de iPhone, de iPad, el procedimiento es muy, muy similar a lo que tenemos allí. Pero es cierto que si venís de Windows, cambia un poquillo la cosa. Por esa razón, os lo voy a explicar en el tutorial. Lo primero y más importante es estar en el Launchpad, ya que aquí vamos a poder ver y vamos a tener acceso a todos los programas que tenemos instalados en el sistema operativo. Lo que tendríamos que hacer después simplemente es con el botón izquierdo del ratón nos ponemos encima de uno de los iconos de las aplicaciones que nos salgan aquí. No tiene que ser necesariamente la que deseemos desinstalar. En este caso, por ejemplo, voy a seleccionar Música, que es una que no se puede desinstalar. Mantengo y como podéis ver, empiezan a temblar todos los programitas. El que nosotros deseemos desinstalar simplemente habría que darle, en este caso, a la crucecita de aquí y se nos desinstalaría previo un aviso que hay. Os lo voy a enseñar para que podáis visualizarlo fácilmente. ¿Seguro que quieres eliminar la aplicación Numbers? Le daremos a eliminar y listo. Yo en este caso no la quiero eliminar, por eso le doy a cancelar. Pero el mejor indicador para ver que habéis hecho el proceso bien es estar atentos a la papelera de reciclaje, porque si sólo eliminarais lo que es el acceso directo, en la papelera de reciclaje este acceso directo se quedaría. Pero con este proceso vais a ver que es una eliminación del programa de raíz como una desinstalación normal y clásica de Windows. Así que nada, espero que os haya servido. Y no olvidéis dejar un generoso like, suscribiros al canal si no lo estáis y cualquier duda, en la sección de comentarios estoy disponible para vosotros. ¡Hasta la próxima!